9 y 22, que bien la hemos pasado con Rafael Novoa, Adriana Tarut. ¡Qué bueno, ¿no? Tortilla riquísima, ¿eh? La he probado gourmet, ¿eh? Podrían abrir un restaurante perfectamente. Un milímetro. Sí, es Casio Yair, que se la está ahí guardando para el final. ¡Hugo para todo! Agárrense al sillón, porque tenemos un tema realmente importante que hablar, que es el tema de la eutanasia. Así que, si ustedes quieren participar, porque vamos a tener que reflexionar en voz alta, una experta, las líneas están abiertas a través de nuestro Twitter y también de nuestro WhatsApp. Están apareciendo ahí las líneas para que ustedes también sean protagonistas de este polémico tema que vamos a tener aquí en Bravisima, Mónica. Sí, señor, la eutanasia. Pues tenemos la historia de Julio César González, más conocido como Matadores, un gran caricaturista, un gran profesional, y tuvo que enfrentar una situación que también han enfrentado muchas familias en Colombia. Y es que su papá tuvo una enfermedad terminal. ¿Cómo asumieron la enfermedad? ¿Cómo fue todo este proceso? Vamos a hablar de su familia y en lo que desencadenó toda esta historia. Así que los invitamos a compartirla y ya viene una gran profesional también a acompañarlos. Hola, amigos de Bravísimo. Mi nombre es Julio César González, más conocido como Matador, caricaturista del periódico El Tiempo y de la revista Soho. Soy peregrano, toda mi carrera profesional la he hecho en mi ciudad natal. Tengo dos hijos, actualmente casados. Y todo lo que me ha gustado hacer en la vida es dibujar y hacer caricaturas. Mi mamá es una mujer, como diríamos aquí, muy berraca, muy trabajadora. Siempre acompañó a mi papá en todo lo que él emprendía. Mi papá fue toda la vida zapatero, tuvo almacén de zapatos. Y mi mamá siempre fue la persona que le ayudó a construir todo eso. Somos cuatro hijos varones, todos profesionales. Y ha sido una familia muy disfuncional en la cual lo que ha predominado es el no tomarse la vida en serio, pues las cosas en serio. La relación con mi papá era una relación piramidal. Pues me explico, no es como las relaciones que tenemos de pronto los padres hoy en día, erróneamente con los hijos, que es ser amigo de los hijos. No, mi papá no era amigo de nosotros, mi papá era mi papá y nosotros los hijos abajo. Todo era mediado como por el humor. Pero incluso ya estando nosotros tan grandes, mi papá nos regañaba. Y él nunca delegó la autoridad. Él siempre fue el papá de nosotros. Siempre que le dicen la palabra cáncer, uno siempre lo asocia con la muerte. Pero eso fue hace cinco años. Y no, claro, es un choque y es duro, duro. Mi papá era un tipo de una fortaleza tal que él, en esas sesiones de quimios y de radios, que fueron muchas, él incluso se iba caminando y se venía caminando hacia la casa. Pues no tuvo una reacción como tan, siendo tan dura, como muchos pacientes que este tipo de procedimiento les da muy duro. O sea, pues se desmayan, vomitan. No, mi papá de pronto por la localización del cáncer, no, sí le daba muy duro, pero no como a otros pacientes. Mi familia vivió la enfermedad de mi papá. Yo creo que de la manera que se vean afrontar todo este tipo de cosas que le plantea la vida, era con total unión. Entonces mi papá terminó convirtiéndose como en el niño mimado de mi familia. Incluso en todo este trance que es ver morir a un ser querido, incluso lo hemos tomado como con humor en la medida de las posibilidades. Y eso se da porque mi papá también se tomó sus últimos días con mucho humor y con mucha valentía. El hecho de estar aquí en la finca, el hecho de brindarle posibilidades como de tener animales, vacas, chivos, caballos, patos. Eso hacía que mi papá estuviera como más aferrado a la vida y como que se sintió como arropado por la familia. Eso es lo que todas las familias deberían hacer con un paciente con cáncer o con cualquier paciente enfermo. Pues el papá de Julio César González, conocido como matador, Don Ovidio, después de conocer que tenía esta enfermedad terminal, después de sufrir tantos dolores, le pidió a su familia que lo ayudara a morir dignamente. Pidió la eutanasia. Pues vieron un proceso y ahora vamos a conocer el desenlace de esta historia. Pero quisimos ahondar un poquito más en el tema de la autera eutanasia y el derecho a morir dignamente. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Carmenza Ochoa. ¿Qué tal, Carmenza? Bienvenida. Bienvenida, Carmenza. Muchas gracias. Buenos días. Ahí veíamos una historia como la de tantos colombianos también que han vivido este proceso duro por demás. Pero bueno, tenemos que hablar de un tema que a veces nos cuesta, que es duro, que es complicado. La eutanasia. Y desde varios puntos de vista, Carmenza, inicialmente, ¿qué es la eutanasia? Mira, la eutanasia es todo acto que tiene la intención de causarle la muerte a una persona con el fin de aliviarle un intenso sufrimiento por petición de la propia persona y que lo lleve a cabo un médico para que sea una buena muerte. Desde Bravísimo no nos vamos a decidir en una perspectiva. Lo que vamos a hacer es aprender las diferentes formas que hay, legal, médica, psicológica y religiosa. Quiero apuntar a toda la gente que está mandando mensajes a través del teléfono, que lo haga a través de nota de voz y no a través de mensaje para que puedan entrar la gente. Y tenemos la primera ya. Vamos a escuchar la primera, Carmenza, a ver qué nos dice. Hola, amigos de Bravísimo. Mi nombre es Fernando Moreno. El tema de la eutanasia es un tema delicado, pero pienso yo que al interior de las familias que lleguen a un común acuerdo debería ser tratado con mucho respeto, ya que pues nadie sabe el dolor que siente una familia de tener un familiar en un estado terminal. Yo personalmente lo apoyo y un abrazo grande y toda mi solidaridad con Matador. Un abrazo, Bravísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, Carmenza, comencemos por el tema médico. ¿Cómo aborda el tema médico este tema de la eutanasia? A ver, llega un momento en que desafortunadamente la ciencia médica no le puede aliviar el dolor y el sufrimiento a un paciente, como el caso del papá de Matador. O sea, no había ningún tratamiento posible para mejorar su situación. Estaba sufriendo intensamente, pues ¿por qué no ayudarlo a morir? Es algo que va a pasar de todas maneras en un tiempo corto, pero de una manera muy difícil. O sea, ese final de la vida de él, naturalmente, hubiera sido terrible. Entonces, ¿por qué no ayudarlo a morir de una manera digna? Hay una película que es lo que has visto, que es Mar Adentro, de Alejandro Menábar, con Javier Bardem, que realmente habla de este tema de una forma muy explícita, ganadora de un Oscar, así que animó a todo el mundo. Hablamos del tema legal. ¿Cómo está la legalidad en el tema de la eutanasia? Bueno, pues en este país somos un país afortunadísimo, porque somos muy avanzados en el tema. Desde el año de 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en la figura del homicidio por piedad. Afortunadamente, no condicionó a la reglamentación la aplicación, o sea, que se ha podido ayudar durante todos estos años, pero ya en este año tenemos una reglamentación, tenemos un conducto regular, como el que siguieron en el caso del papá de Matador, de conformar un comité, llevar la solicitud a un comité, el comité hacer la evaluación de la situación y darle la autorización al médico para que este médico pues tenga todo el aval legal para llevarlo a cabo. Claro. El tema psicológico, de pronto la persona pide que le ayuden en ese momento tan difícil, tan duro, tan doloroso, pero para la familia también es muy complicado. ¿Cómo se enfrenta todo este tema psicológico alrededor del paciente? Mira, lo que pasa es que un paciente que solicite la eutanasia, digamos que realmente que vaya a llevarla a cabo, pues ha pasado por un proceso de enfermedad que ha vivido también la familia, ¿cierto? Entonces la familia lo ha visto sufrir, lo ha visto que le hagan tratamientos, lo ha visto como el curso natural tan difícil de la enfermedad, y llega a concluir que si no hay nada mejor que ofrecerle, o sea, ya le hicieron los tratamientos médicos, y te diré que también los no médicos, o sea, la parte de la medicina alternativa del indio amazónico, o sea, la gente le han hecho todo, las cadenas de oración, o sea, ha pasado por un sufrimiento y por una cosa muy larga hasta concluir que definitivamente lo mejor que podemos hacer es ayudarle a morir, o sea, intervenir para ayudarle a morir, porque esto, el curso natural, está muy difícil. Entonces la familia se prepara, indudablemente es un cambio cultural grande porque nuestra sociedad es una sociedad, como decías tú, en que el tema de la muerte es un tema difícil, donde es lo único seguro para todos, pero lo vemos como algo que no se debe tocar, de lo que no se habla, que es como malo hablar de la muerte, ¿cierto? Entonces es cambiar culturalmente y decir, pues bueno, voy a intervenir para que tenga una buena muerte, pero las familias, como te digo, como han pasado todo ese proceso, lo atienden y lo asimilan muy bien. Estamos recibiendo muchísimos mensajes a través de las redes, fíjate, nos está diciendo Ángela López, una palabra que estás utilizando mucho, sufrimiento, y ahí dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Indudablemente, ¿cierto? Y hemos avanzado, la ciencia médica ha avanzado muchísimo en el alivio del dolor, pero lo que sufre un paciente como el papá de matador, o sea, imagínate que se te rompa la cara, literalmente que lo que comas se salga por ese hueco, que no puedas respirar bien, que no puedas dormir, por eso, o sea, hay cosas que no se pueden superar solo con actitud. Sí, pero Carmenza, no podemos dejar de lado y no podemos dejar de respetar también el tema religioso, que es muy válido y que también tiene su opinión. Claro, perfecto. Claro, si la persona tiene unas convicciones religiosas que le hagan pensar que no está bien la eutanasia, pues no la va a pedir, o sea, eso es algo absolutamente optativo, la persona decide si quiere o no la eutanasia. Definitivamente, yo te diría que casos específicos son vistos como casos específicos, nosotros afortunadamente hemos tenido la posibilidad de apoyar a pacientes, sus familias y los médicos en esta toma de decisiones y en este pensar en la eutanasia y hemos tenido pastores evangélicos, sacerdotes, rabinos que han acompañado a los pacientes y les han permitido en vista de que no hay otra manera de aliviarles su sufrimiento, pero son casos específicos. Tenemos más preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, un mensaje, vamos a escucharlo, Carmenza. Doctora, muy buenos días, yo apoyo totalmente la eutanasia, pienso que todos tenemos derecho a morir dignamente, pero siempre he tenido la inquietud, he escuchado que uno debe firmar un papel, que esto solo se aplica a una persona que tome la decisión antes de saber que tiene un tipo de enfermedad terminal, ¿eso es cierto? Carmenza. Entonces, mira, afortunadamente en esta reglamentación de la eutanasia, el Ministerio de Salud dio de la bala los documentos de voluntad anticipada, nosotros tenemos unos documentos en los que la persona puede dejar expresada su voluntad, tanto de que no lo mantengan con vida de forma artificial, como de que le apliquen la eutanasia, ¿cierto? Y digamos, si la persona pierde su capacidad mental, siempre y cuando haya dejado un documento de voluntad anticipada, la familia puede solicitarle a los médicos que le apliquen la eutanasia. Entonces, es muy importante y a través de la firma de esos documentos, las personas se afilian con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente para apoyar la causa de la muerte digna. ¿Simplemente se llena el formulario o hay que autenticarlo, hay que hacer algo especial o simplemente se llena el formulario? No, la persona lo firma y designa a dos testigos, dos personas que dan fe de que uno lo hizo plenamente consciente de lo que estaba haciendo y serán los responsables de hacer valer mi voluntad, pero no serán los que deciden, yo decidí y ellos simplemente respaldan mi decisión.